matemática para séptimo grado continuamos como una unidad número 5 en nuestros libros mate vamos nuestro libro de texto y cuaderno de ejercicio vamos el tema 2.15 practica lo aprendido y nos dice va lo que se pide en cada numeral recibe las siguientes ecuaciones comenzamos bueno bueno tenemos aquí va en primer lugar resolvamos esto 3 más 4 por x sería 4 x 4 por menos 8 sería 4 por menos 2 sería menos 8 igual a menos 3 menos 5 por x sería menos 5 x menos por menos da más 5 por 5 25 más 25 más ahora vamos a despejar los productos que tengan aquí para aplicar la propiedad conmutativa asociativa bueno que aquí nos queda 4 x este es este 15 x que está restando aquí y aquí va a pasar sumando 5 x más 4 x al final nos quedan 9 x y tenemos este 3 va a pasar al otro punto va a pasar restando este menos 8 va a pasar sumando aquí va ahora desarrollamos la respuesta tenemos 25 más 8 serían 33 33 menos 6 que es 3 3 menos 3 sería menos 6 va a 33 le quito menos 6 serían 27 bueno que el total nos ha quedado 9 x igual a 27 20 aquí este 9 está multiplicando vamos a pasar aquí dividiendo 27 entre 9 sería igual a 3 la x vale 3 vamos vamos con el siguiente ejercicio vamos dice colocamos 3 x más 5 por x sería 55 x 5 por 12 sería 10 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 3 sería 12 y 6 queda intacto va solo 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 lo colocar agrupamos los números que tengan x lo pasamos de este extremo y los números enteros sin sin ningún sin ningún número vamos a pasar para este lado va como lo que nos ha quedado 3 x más 5 x menos 4 x igual a 12 más más 6 6 menos 10 por el que aquí estaba sumando aquí pasa restando hagamos este primero hagamos este primero 3 más 5 3 x más 5 x serían 8 x a 8 x le quitó 4 x nos quedan 4 x 4 x igual a 8 4 x 4 aquí está multiplicando aquí va a pasar dividiendo 8 entre 4 igual a 2 la x vale 2 vamos con el siguiente ejercicio recuerden recuerden que todavía estamos en el literal número 1 son tres literales tenemos aquí el siguiente ejercicio colocamos 5 x menos 4 por 3 x sería menos 12 x menos 4 por 1 sería menos 4 esto es igual a 1 en tacto 4 por 2 x serían 8 x 4 por 20 serían 80 despejamos todo lo que propiedad conmutativa asociativa todos los que tengan x los ponemos acá y los que no tengan ningún símbolo los ponemos acá aquí nos quedan 12 x este 8 x aquí está sumando que ya pasa restando como lo que nos queda menos 12 x más menos 8 x sería igual a menos 20 x hoy realicemos el siguiente aquí tenemos 1 más 80 81 81 más 4 serían 85 85 le quito 5 serían 80 este menos 20 vamos a despejar la x para saber su valor exacto que ponemos x este 20 está multiplicando este menos 20 está multiplicando aquí vamos quiero pasar dividiendo 80 entre menos 20 sería igual a menos 4 vamos con el siguiente tenemos 9 multiplicamos 9 x 9 por x sería 9 x 9 por menos menos 3 sería menos 27 2 por x serían 2 x 2 por menos 5 2 por menos 5 sería menos 10 el 3 queda intacto ahora aplicamos la propiedad conmutativa asociativa a todo lo que tenga x vamos a colocar aquí nos queda 9 x el 2 aquí está sumando aquí va para restando lo que nos queda 9 x menos 2 x serían 7 x este 27 aquí está restando aquí para sumando 27 menos 10 serían 17 17 menos 3 serían 14 lo que nos queda 7 x igual a 14 este 7 aquí está multiplicando aquí va a pasar dividiendo 14 entre 7 sería 2 el valor de la x es igual a 2 siguiente multiplicamos 5 por 2 x serían 10 x 5 por menos 3 sería menos 15 menos 6 lo dejamos intacto solo lo trasladamos 4 x más 3 aquí no hay nada mucho que hacer solo lo trasladamos ahora vamos a agrupar por signos propiedad conmutativa asociativa colocamos 10 x y el 4 x está sumando aquí va a pasar restando 10 x menos 4 x nos quedan 6 x mientras que aquí este 15 estaba restando y este 6 y están restando ambos que iban a pasar sumando vamos a que todo se hace una suma 3 más 15 serían 18 18 más 6 sería 24 6 x igual a 24 despejemos el valor de la x tenemos en el 6 aquí estamos multiplicando aquí va a pasar dividiendo 24 entre 6 nos queda igual a 4 porque 4 por 6 es 24 el valor de la x es igual a 4 vamos con el siguiente ejercicio 3 por x serían 3x 3 por menos 2 sería menos 6 la x queda intacta igual 5 por x serían 5x 5 por menos 3 sería menos 15 el 9 queda intacta eso lo trasladamos le aplicamos a la propiedad conmutativa asociativa y nos va a colocar vamos a quedar con 3x más 3x el 5x que está sumando que va a pasar restando 3 más 3x más x serían 4x a 4x a 5x le quitó 4x nos quedan menos equidad menos 15 más 6 serían menos 21 a menos 21 le quitó 9 nos quedan menos 12 x igual a a menos 12 pero acordémonos que aquí tenemos una x aquí hay un 1 negativo menos 12 entre menos 1 es igual a 12 x igual a 12 pasamos al siguiente literal número 2 por aquí estamos con el práctico del aprendido de la unidad 15 un tema 2.15 va a resuelve vamos con un número decimal tenemos 5 décimas x más x igual a 4 décimas x más 3.3 décimas agrupamos por por sus signos todos los que tengan x nos ha quedado 0.5 décimas x menos recuerde que este 0.4 décimas que estaba sumando que va a pasar restando al hacer la operación nos queda un x no, un décima x 0.1 x a 0. va a 3.3 le quito recuerde que este 3 aquí estaba sumando que pasó restando hace a 3.3 le quito 3 nos quedas 3 décimas ahora tenemos aquí esta décima está multiplicando que va a pasar dividiendo a 0.3 entre 0.1 este es como decir 3 entre 1 o sea que eliminamos el punto nos queda 3 eliminamos aquí el punto nos queda a 1 3 entre 1 igual a 3 corroboramos el siguiente 3 por 1 3 más punto y 0 aquí está la respuesta vamos con el siguiente siempre con números fraccionarios 3 más 0.8 décimas x igual a 2.4 más 0.9 décimas x agrupamos por su signo tenemos aquí menos 9 décimas x más 9 no, 0.8 décimas x porque aquí estaba sumando aquí va a pasar restando este 3 aquí estaba sumando aquí va a pasar restando como nos queda la respuesta a menos 9 décimas le quito 8 décimas nos quedan menos 1 décima x igual a 3 a menos 3 le quito 2.4 nos quedan menos 6 décimas aquí está multiplicando que va a pasar dividiendo esto lo podemos convertir en menos 6 y esto lo podemos convertir en menos 1 menos 6 entre menos 1 igual a 6 x igual a menos 6 igual a 6 igual a 6 porque menos por más es menos vamos con el siguiente tenemos el siguiente caso siempre con números decimales los agrupamos por sus para ir despejando la x aquí nos queda 2 décimas de x menos 17 décimas x aquí estaba sumando aquí pasa restando en este caso las 3 centésimas aquí están restando aquí van a pasar sumándolo a modo que nos queda superemos esto dos décimas no este es el mayor menos 17 décimas x el resto perdón, perdón, perdón ¿quién es el mayor aquí? no, sería el dos décimas es mayor a dos décimas le quito 17 décimas nos quedan 3 centésimas así es el orden este es el mayor esquina a modo que nos quedan 3 centésimas x igual ahora sumamos esto aquí nos da 3 más 3 más 1 4 0 más 2 2.0 nos quedan 24 décimas ahora 0.24 lo dividimos entre 0.03 y nos quedan esto lo podemos transformar en 24 solo eliminamos el punto lo transformamos en 24 solo eliminamos el punto y nos queda 3 24 entre 3 sería 8 8 por 3 es 24 la x vale 8 vamos con el siguiente hoy tenemos 1.31 más y un solo agrupémoslo nos queda aquí 1.31x menos acuérdate que este 1.35x que estaba sumando aquí nos queda aquí va a pasar restando aquí en este caso menos 1.35 es mayor que menos 1.31 que 1.31 este positivo al hacer operaciones esto se vuelve una resta y nos quedan 4 menos 4 centésimas x en este caso se vuelve una suma 4 más 4 igual a 8 nos quedan menos 8 centésimas este es como hacer eliminamos el punto y este se convierte en menos 8 eliminamos el punto y este se convierte en menos 4 menos 8 entre menos 4 es igual a 2 x igual a 2 pasamos al siguiente ejercicio le aplicamos la propiedad conmutativa asociativa bueno en este caso este solo pasa para acá en este caso aquí está restando aquí está sumando aquí va a pasar restando a la serie sumatoria nos queda 0.035x en este caso se conserva aquí lo pasamos para acá y este va a pasar sumando este tiene 3 siglas este tiene 4 solo le agramos 0.341 a esta cantidad a esta cantidad aquí está multiplicando que va a pasar dividiendo a esto le dividimos esto y nos va a quedar 0.9743 si nos queda x igual a 0.9743 continuo al siguiente vamos con este 2.25x lo conservamos aquí 3.75x aquí está sumando aquí va a pasar restando este 1.97 aquí está sumando que va a pasar restando el menos 4.03 aquí se conserva realizamos esta operación este es el mayor la respuesta nos queda menos 1.50x mientras que en este caso se vuelve una suma tiene signos signos iguales el menos va nos queda menos 6 la respuesta aquí este 1 menos 1.50 está multiplicando aquí va a pasar dividiendo menos 6 entre 1.50 nos queda a 4x igual a 4a pasamos con el siguiente ejercicio tenemos medio x igual a 1.50x un 5.50x un 5.50x el común aquí tenemos ecuaciones fraccionarias el común denominador entre estos sería el 4 todo lo vamos a multiplicar por 4a 4 por 1.50x igual a 4 abrimos paréntesis le colocamos todo este producto lo colocamos en paréntesis y lo vamos a multiplicar 4 por 1 sería 4 entre 2 sería 2 la respuesta nos queda 2x 4 por 1 es 4 entre 4 sería 1 así que la que nos quedaría una x va 4 por 5 sería 20 entre 2 sería 10 positivo agrupamos agrupamos por su signo va por la x la conmutativa asociativa asociamos todo esto todo esta x sumando aquí va a pasar restando el más 10 queda solo aquí va 2x menos x 2x menos x igual a 10 a 2x le quito una x y nos queda x x igual a 10 la respuesta en este caso vamos cuál es el común denominador entre 3 y 3 sería el 6 ahí va 6 los contiene a todos así que multiplicamos todo por 6 colocamos así abrimos paréntesis y todo este producto lo colocamos en paréntesis el menos queda afuera como al final todo siempre nos va a dar negativo en este caso este menos aquí le agregamos el 6 y todo lo multiplicamos por 4 tercios multiplicamos 6 menos 6 por 3 sería menos 6x menos 6x entre 3 sería menos 2x la respuesta menos 6 por menos 5 por 5 sería menos 30 menos 30 entre menos 6 sería más 5 va 6 por menos 6 por 4 sería menos 24 menos 24 entre 3 sería menos 8 este 5 aquí estaba sumando aquí va a pasar restando va menos 8 se conserva no queda menos 2x igual a menos 8 menos 5 menos 8 menos 5 sería en total la respuesta sería menos 13 este menos 2 aquí solo lo bajamos pero este 2 queremos saber el valor de la x tenemos ese menos 2 va a pasar para acá x igual a menos 13 menos 2 va 13 medio va pero la respuesta concreta sería x igual a 13 medio porque cuando multiplicamos 13 medio por 2 nos tiene que dar 13 también podemos poner en respuesta x igual a 6.5 6.5 por 2 sería 13 no pero así va pero cuando multipliquemos 6.5 por menos 2.2 te queda menos menos 13 va pasamos al siguiente aquí tenemos literal c el común denominador entre 4,4 y 8 sería el 8 8 los contiene a todos ahora tenemos que todo lo multiplicar por 8 colocamos así tenemos 8 abrimos paréntesis y colocamos este producto en paréntesis multiplicamos 8 por 1 es 8 8 entre 4 sería 2 menos 8 por 1 sería menos 8 entre 4 sería menos 2 x la respuesta 8 por 5 es 40 40 entre 4 sería 10 10 x la respuesta 8 por 5 es 40 entre 8 sería 5 aplicamos la propiedad conmutativa asociativa este 10 aquí está sumando aquí va a pasar restando el 5 se queda solo tendríamos 2 menos 2 x menos 10 x sería ahí se vuelve una suma nos queda 12 x igual a 5 x igual a 5 entre menos 12 x entre menos 12 va la respuesta en total sería 5 menos 5,12 vamos con el siguiente en este caso le hicimos un poquito de espacio para no que la respuesta no nos queda tan fuerte tan grande tenemos lo siguiente despejemos así para que nos queda más amplio y despacio el común denominador entre 24 y 12 sería el 24 todos los multiplicados por 24 lo vemos así lo tenemos así pero para no hacer una pregunta una respuesta tan larga la vamos a simplificar 24 y 24 ambas tienen 24 ambas tienen ambas nos quedaría 1 1 por 7 sería 7 simplificamos este doceaba de 24 2 doceaba de 12 1 o sea que multiplicamos 12 por 5 sería 10 24 por 2 x sería 48 x simplificamos vamos a ordenarlo primero que nos queda 7 más 10 sería 17 igual a 48 x esa 48 x aquí estaban restando aquí estaban sumando y van a pasar restando menos 48 x y 17 pasar para acá va a pasar restando menos 17 de modo que en total recordemos la respuesta nos ha quedado x igual a menos 17 48 realizamos la la división y nos quedan 17 48 ambos eran negativos la respuesta tiene que ser positiva cuando si hacemos esta operación realicemos con el calculador lo multiplicamos por menos 48 nos tiene que dar menos 17 vamos con el literal e el común denominador entre 2 y 4 sería el 4 todo lo vamos a multiplicar por 4 así como está detallado aquí ahora en este caso asimplificamos antes de efectuar cuarta tiene mitad sería 2 mitad de 2 es 1 así que el 1 queda nulo todo lo vamos a multiplicar por 1 4 sería 2 por x serían 2 x 2 por 1 sería 2 4 por x serían 4 x 4 x entre 4 sería 1 x o sea sería 1 y multiplicamos nos quedan 2 x aquí sería 2 igual a x despejamos todas las x este 2 lo pasamos por acá va a pasar restando y este x de este lado va a pasar restando a 2 x le quito una x y nos queda x x igual a menos a menos 2 vamos con el siguiente y tenemos el siguiente caso el común denominador entre 3 y 6 sería 6 todo lo vamos a multiplicar por 6 tenemos paréntesis y colocamos todo este producto le decimos este 6 y 6 y 3 tienen tercera tercera de 3 1 tercera de 6 2 va este como queda 1 este te queda nulo y nos queda todo lo vamos a multiplicar por 2 2 por 5 x nos quedan 10 x 2 por menos 4 sería menos 8 en este caso menos 6 por menos 1 sería menos 6 menos 6 entre 6 sería menos 1 tenemos 10 x menos 8 igual a menos 1 este menos 8 tiene que pasar de este lado estaba restando que iba a pasar sumando a modo que nos quedan 10 x igual a menos 1 más 8 1 a 8 le quito 1 nos queda 7 nos quedan 10 x igual a 7 este 10 vamos a expresar la x ponemos x aquí tenemos el 7 y lo vamos a dividir entre 10 7 entre 10 sería a 7 décimas x igual a 7 décimas vamos con el siguiente ejercicio vamos con literal g tenemos menos x más bueno el común denominador entre estos sería el 4 todo lo vamos a multiplicar por 4 todo este producto lo encerramos en paréntesis listo solo multiplicamos aquí vamos a a ver primero vamos a realizar el siguiente base multiplicamos vamos a hacerlo de un solo aquí en este caso multiplicamos y nos queda que simplificamos aquí nos queda 2 y aquí nos queda a 1 lo que nos va a quedar menos 2 x más 3 en este caso 4 por menos x por menos x 4 por menos x en este caso serían 4 x 4 x entre menos 4 sería menos x en este caso sería 4 por 3 sería 12 entre 2 sería 6 no queda así la respuesta ahora menos 2 x por x sería menos 2 x menos 2 por 3 sería igual a menos 6 y sería menos 2 x igual a 6 en el siguiente caso los agrupamos por su signo este 6 pasa por acá aquí estaba restando aquí pasa sumando aquí tenemos 2 x menos menos x aquí se vuelve una suma nos queda en la sumatoria serían 3 x 6 más 6 serían 12 este 3 aquí está multiplicando aquí va a pasar dividiendo 12 entre menos 3 sería menos 4 x igual a menos 4 en el siguiente caso y último ya de esta ocasión tenemos que x más 5 y solo hagamos la operación el común denominador entre ambos sería el 24 el 24 contiene el 12 todo lo multiplicamos todo este producto lo cerramos en paréntesis tenemos lo siguiente vamos a simplificarlo 24 y 12 aquí sería doceava de 12 1 doceava de 24 2 multiplicamos 2 por x serían 2 x 2 por 5 serían 10 en este caso en este caso 24 y 24 ambos tienen 24 ahora simplificamos nos quedaría 1 así que el producto nos quedaría solo 1 por x y 1 y 1 por 7 nos quedan x más 7 aplicamos aquí la operación 2 x 2 por x sería x 2 por 5 sería 10 este solo lo bajamos ahora los agrupamos por su por su signo por su signo va tenemos 2 x nos queda aquí esta x nos queda estábamos sumando que va a pasar restando que 10 estaba sumando que va a pasar restando vamos lo que nos queda vamos lo que nos queda a 2 x le quitó una x no nos queda x a 10 le quitó 7 nos queda a menos 10 le quitó 7 nos queda menos 3 vamos lo que x igual a menos 3 bueno eso ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima muchas bendiciones